Vamos a empezar desde el principio, como siempre, y este es el momento en que le voy a contar qué cosa es el asilo y hasta ahora quién lo podía pedir. ¿Ok? Entonces, asilo político es un beneficio que se le pide al gobierno de los Estados Unidos y que se puede pedir directamente con la oficina de inmigración en algunas situaciones y en otras situaciones se tiene que pedir frente a un juez de inmigración en la corte de inmigración. Y es un beneficio por el que yo pido permiso para vivir legalmente en los Estados Unidos porque tengo los requisitos para pedir asilo. Los requisitos para pedir asilo son que yo pueda probar que a mí, no a mi tío, a mi primo, a mi papá, a mi mamá, no, a mí me están persiguiendo, a mí me quieren hacer daño porque soy de una raza especial, porque tengo una religión que es especial, porque soy de una nacionalidad especial, porque tengo una opinión política especial, porque soy de un grupo social particular y entonces por una de estas razones me están persiguiendo, me quieren matar, me quieren hacer daño y mi gobierno no me va a proteger. Entonces, si yo puedo probar esto, entonces puedo probar que si al regresar a mi país prácticamente mi vida corre peligro, entonces el gobierno me va a dar una cosa que se llama asilo y me va a permitir vivir legalmente en los Estados Unidos. Si me da asilo, me va al año después de que me dieron el asilo, voy a poder pedir la residencia en los Estados Unidos. Entonces, esto es el asilo, ¿y quién lo podía pedir? Hasta el día de hoy cualquier persona lo podía pedir y se lo podían dar. Aún si la persona había estado aquí, había salido y había vuelto a entrar, aún si la persona había cometido un delito menor, a veces hasta una felonía, si la persona estaba aquí y podía probar, se lo podían dar. Las personas que cometían felonías agravadas no podían pedir asilo, pero pueden pedir convención en contra de la tortura, que es algo similar, pero un poco más complicado. En fin, el asunto es que muchas personas llegaban a los Estados Unidos con papeles chuecos y pedían asilo y les perdonaban el usar los papeles chuecos. Muchas personas que están viviendo aquí podían tener en su récord un DUI o podían tener una violencia doméstica o un delito menor. Y si se los ponían en proceso de deportación, pues podían pedir el asilo político. Pues ahora el gobierno ha sacado una nueva regla donde básicamente está excluyendo a todas las personas que tengan un récord criminal o que hayan usado documentos falsos. Entonces, esto prácticamente anula las chances de cualquier persona con récord criminal de poder pedir asilo si está viniendo de otro país o si está dentro de los Estados Unidos. Esto anula las posibilidades de cualquier persona que usa documentos falsos y trata de entrar a los Estados Unidos o entra a los Estados Unidos con papeles falsos de poder pedir asilo político. Déjeme, vamos a explicárselo uno por uno. Si este tema le parece interesante, por favor, compártalo, porque de verdad, de verdad necesitamos llegar a la mayoría de las personas que están pensando en el asilo o que están en un proceso de asilo. Ok, entonces, aquí en la orden, la nueva regla dice así, usted, el juez o el oficial no puede aprobar el asilo de nadie que tenga una felonía. ¿Qué cosa es una felonía? Una felonía es un delito por el que la sentencia puede ser de un año o más. No significa que a usted lo sentenciaron a un año, significa que generalmente la sentencia puede ser de un año o más. Aunque a usted su sentencia real sea un mes o dos meses, si el crimen por el que usted se declaró culpable es un crimen que puede tener una sentencia de un año o más, estamos amolados, usted ya no podrá recibir asilo. Si usted ayudó a alguien a venir indocumentado a los Estados Unidos, usted no puede recibir asilo. Si usted salió porque cometió un delito y se volvió a meter a los Estados Unidos, ya no le pueden dar asilo. Eso se llama illegal re-entry. Si usted tiene cualquier relación con una pandilla y si tiene, ha tenido en su, si hay, el gobierno piensa que usted fue pandillero, entonces no puede pedir asilo. No le van a dar, no le van a dar. La nueva regla dice que no le pueden aprobar el asilo. Si usted usó documentos falsos y trató de entrar a los Estados Unidos con un pasaporte falso o una visa falsa, no pueden darle asilo. Si usted recibió beneficios públicos de manera ilegal, no le pueden dar asilo. Y todas estas cosas están pensadas en ir en contra de las personas que están viviendo en los Estados Unidos indocumentadas y que luego, cuando son detenidas por ICE y las ponen en proceso de deportación, piden asilo político. Yo me imagino que esta regulación de los documentos falsos y de los beneficios públicos va directamente dirigida a esas personas. ¿Y a quién están? ¿De quién están hablando? Están hablando de aquellas familias que donde la esposa que va y pide las ayudas dice que está soltera o que está separada y no toman en cuenta los ingresos del esposo o viceversa y están cometiendo fraude a la hora de recibir beneficios públicos. Entonces, es bien importante que por ningún motivo usted haga algo de eso porque eso es uno de los targets que el gobierno está buscando. No se le puede dar asilo a ninguna persona que haya tenido nada que ver con tráfico de drogas. No se le puede dar asilo a ninguna persona que haya tenido ningún delito de violencia doméstica ni a ninguna persona que ellos sospeca que aunque no lo hayan encontrado culpable, si ellos encuentran que ha habido indicios de que ha habido una violencia doméstica, tampoco le pueden dar asilo. Y esto está súper engorroso porque básicamente uno no puede tener ni siquiera un arresto, aunque sea un arresto, si es un arresto injusto, igualito la persona ya está molada. Entonces, es bien importante que entendamos que por ningún motivo podemos tener un arresto de ningún tipo, básicamente, porque entonces estamos anulando nuestras chances. DUI, el manejar bajo la influencia del alcohol o las drogas. Si usted tiene un DUI, ya no le pueden aprobar el asilo porque así lo han escrito. En su regla están diciendo eso. Si usted tiene una convicción, si lo han encontrado culpable de DUI, ya no le pueden aprobar ninguna, no pueden darle asilo. Cualquier delito que tenga que ver con abuso de menores o negligencia con menores de edad. Cualquiera, si ellos tienen razón para creer que usted ha atacado a otra persona o que usted ha sido cruel con otra persona, tampoco le pueden dar asilo. Esta lista es, usted de primera impresión, uno dice, bueno, a cualquier persona que tiene récord criminal ya no le van a dar el asilo. Pues usted, si usted es de los conservadores, dirá, bueno, pues que no les den, eso les pasa por haberse puesto a cometer crímenes. Pero la vida no es así. No podemos juzgar a las personas porque no sabemos qué fue lo que realmente pasó. Entonces, a mí me preocupa mucho que muchas personas que no han cometido ningún delito, pero que han estado en una situación complicada de arresto de manera injusta, ahora se vean perjudicados por esta regla. También me preocupa mucho la forma tan amplia en que han escrito esta regla, porque no tiene límites que nosotros podemos ver, sino que ellos van a usar su criterio para atacar al inmigrante, aun cuando el inmigrante no haya cometido nada. Entonces, eso me preocupa mucho de esta regla. Yo espero en Dios que esta regla sea atacada en los tribunales y que no entre en efecto. Eso lo vamos a tener que ver en los próximos 30 días. La regla va a ser publicada entre hoy y mañana y dice que tiene que entrar en efecto 30 días después de su publicación. Y entonces, efectivamente, debe entrar en efecto, debe empezar en noviembre 21. Ojalá que antes de eso se presenten demandas en contra de esta regla y que la declaren inconstitucional. Pero si eso no sucede, entonces vamos a después de noviembre 21 va a ser mucho, pero mucho más difícil poder presentar una solicitud de asilo. Básicamente, el asilo se va a quedar solamente para aquellas personas que entren con visa de turista o con visa de inversionista, con visa de estudiante y que luego cambien de opinión y decidan presentar la aplicación de asilo político. Y entre ese grupo de gentes se tendrá que buscar al 1, 2 o 3 por ciento que reúne los requisitos del asilo. Porque como ustedes saben, se los he dicho muchas, muchas, muchas veces, no hay asilo por la violencia en nuestros países. No hay asilo cuando hay una situación generalizada de violencia por las pandillas, por las maras, por la situación del país, por la pobreza. Nada de eso nos permite recibir asilo. Así que es muy, pero muy, muy difícil obtener una determinación de asilo político, pero aún sucede. Así que hay personas que sí tienen los requisitos y que lo piden y que lo reciben. Así que no debemos desanimarnos, pero debemos ser muy cautelosos, sobre todo si usted está dentro de los Estados Unidos y está indocumentado. Ahora más que nunca se tiene que portar súper bien. Por ningún motivo podemos ser arrestados. Por ningún motivo podemos manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas. Por ningún motivo podemos acercarnos a ninguna droga. La droga legal, droga no ilegal, no, no se puede acercar de ninguna forma, ni a la marihuana, ni a las, ni a las medicinas para el dolor, ni a ningún tipo de droga, a ningún tipo de parafernalia tampoco. Así que, y sobre todo, no podemos pelearnos con nadie. Por mucha cólera que tengamos, por mucho estrés que padezcamos, por mucha ansiedad que tengamos, no podemos meternos en pleitos con nadie. Gracias. 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 Gracias por ver el video.